de tema, tenemos otros temas, le doy la bienvenida a Cintia Fernández, bienvenida. ¿Cómo estás? Perdón, perdón la hora, pero hago lo que puedo. Vino de urgencia porque la vino a reemplazar a Lourdes, que bueno, tuvo un problemita médico, está en el médico, está todo bien, por suerte. Es lo mismo que tenía cuando vino de... Tiene que ver con los dolores abdominales que tuvo y creo que no va a poder bailar esta semana. Así que no sé. Sí, de hecho yo ayer me la crucé en el pasillo y le pregunté si... en el superduelo que es el viernes. ¿Qué va a hacer? ¿Pasa la otra ronda? Bueno, ayer hablé con ella. Esto es de ahora. Igual no creo que entren todos los duelos en el primer día. Sí, tienen que bailar 8 el viernes. Tienen que bailar por el orden que están en la... Vos que tenés el puntaje número 2, creo que bailás... Yo entendí que bailan por orden del puntaje. Hasta donde yo sé, en el superduelo van a estar las 16 parejas y se van a hacer los duelos que alcance el tiempo. Son 8 para el viernes, no van a bailar los 8. Pero bueno, tenemos dos conflictos. Uno es el de Lourdes, que no podría bailar este viernes.